Porque con botineros, ese estuario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar. Te entrego mi voz. En este momento las autoridades mencionadas, acompañadas por el aplauso de los presentes, hacen el descubrimiento de placa que dice Senado de Catamarca, provincia de Catamarca, en conmemoración al 85 aniversario de la Fundación de la Liga Chacarera de Fútbol. ¡Bien, bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Pap! 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 ¡Pap ¡Sin pata, sin pata! ¡Comé el hueso! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mi destino que jugando! ¡Mira acá! ¡No! ¡No! Ahí termina. Para salir a jugar, te entrego mi voz.